A de antes los caminos por la sierra de mi calda Son machetazos de umbría sobre carne de barrancas Añorando manzapuga de huellas mulas en calmas Y aniscas coplas de arrieros que amaron mozas y santas Y aniscas coplas de arrieros que amaron... El fenómeno de la arriería, cantado de múltiples formas, Expresa, sin lugar a dudas, una de las más bellas páginas Del desarrollo social y económico de la región En 1870, con el camino de Aguacatal, empieza la arriería en Manizales Ya que por esta vía se llegaba a onda y se traía la mercancía de abarrote Luego, cuando se desarrolla la economía cafetera Aumenta la exportación en forma inusitada y se multiplican las recuas de mulas El desarrollo de la colonización Al impulsar la arriería y la construcción de caminos Hizo surgir las posadas y las fondas Dos instituciones que se convirtieron en piedra angular para dinamizar la economía Al penetrar los colonos a lo largo de los caminos La posada se transforma en verdadero sitio de esparcimiento de la población Lugar de recreación social Donde se intercambian productos con el posadero Se hacen transacciones entre colonos, mineros y comerciantes Se ingiere licor, comúnmente aguardiente Se juega a la baraja y al dado corrido, entre otras actividades Los arrieros muy jóvenes, de 9 a 11 años Se iniciaban como sangreros En este rango no alcanzaban bultos Pero era el tiro de iniciación Pero cuando éste crecía Y ya podía con el bulto No volvía a coger una olla El sangrero era Quien primero se levantaba a las 4 de la mañana Para recoger las mulas del potrero Y preparar el desayuno Pues era el encargado de hacer de comer a la peonada Guiaba un caballo llamado Madrino Ocatre En el que cargaba Todo el equipaje para toldar Las ollas y la comida O fiambre para varios días Los arrieros y su oficio estaban relacionados con la carga Alzar los bultos Amarrar, ajustar las cargas Y arriar las mulas Cuando un arriero se iba destacando Se hacía caporal Es decir, jefe de los arrieros El caporal señalaba rutas Sitios de hospedaje Duración de las jornadas Y era el responsable de la entrega de las cargas Con sus recibos y remisiones El arriero debía tener conocimiento sobre el tiempo Sentido de orientación Dominar habilidades Además era indispensable la fuerza La destreza El ingenio Y la habilidad para sortear con rapidez y eficacia Cualquier imprevisto en el camino Ser arriero Era toda una dignidad Precisamente Aún persisten algunos arrieros auténticos Que a pesar de no ejercer el oficio como tal Continúan con la tradición Y son testigos directos Mediante su experiencia Mi nombre es Sebastián Arenas Y me apodan El Aguilillo Soy sangrero Yo les hago Mandados a los arrieros Les hago de comer Y llevo el caballo madrino Y a mí me gusta Mucho esta tradición Y seguir la tradición de mis abuelos Mi nombre es Luis Guillermo Morales Torres Apodado Mamarracho Porque en el destino de la arriería Los llaman a uno Es por el apodo Nunca por el nombre Todos los arrieros tenemos nuestro apodo Fui arriero En el año 1942 Empecé la arriería Arrié más de 42 años Arrié Por las cordilleras Del paisaje cultural cafetero Me andé Todos los caminos de Pereira Totarito Totare del Tolima Hasta bajar a Río Claro Ese fue mi destino Muchos años Mi nombre es Heriberto Gaviria El Tominejo Esplumado Principé el destino de arriería De 10 añitos Le salió los caminos 66 años Conociendo todos los caminos Del viejo Caldas De pueblos y veredas Moviendo carga de aquí Hasta Mariquita Tolima Mi nombre es Pablo Emilio Castro Nací en Avejorral En 1926 Tengo 87 años Empecé la arriería A conocer la arriería Por ahí De Sangrero Aquí en Caldas En Neira Cuando ya empecé a hacer arriero Recorrí muchas partes Muchos municipios Y departamentos Porque yo fui a arriero De Antioquia Y fui de Urabá Yo estoy en el Bosco de Urabá Arreando Bulas Con rastra Y ahí me vine Para acá Para manizar Y ya empecé a hacer arriero Y ya era un arriero Común y corriente Me tocó Arrear aquí En varias partes En el municipio De Quinchiná Bueno Después De aquí De aquí De Villa María Me cogieron En 1926 Para pagar servicio Y afortunadamente Digo Porque me encanta La arriería Todavía existe Y fue lo que La mula A base de mula Y se construyó Y se formó Manizales Mi nombre Héctor Patiño Tominejo Yo empecé La arriería Desde la edad De 12 años De Sangrero Sufrí De Sangrero Mucho Llegué ya Cuando comencé A espantar Mula Ya solo Arriero Que ya fui a arriero Tuve muchos sufrimientos Embarrado Aguantaba hambre Pero no me le quitaba El camino Desde pequeño Hágalo Hasta que ya Ya le cogíamos A las mulas Y las mulas Son muy queridas Mi nombre es Jesús Almeri Garcés Me han apodado El paturro En el momento De la arriería Puedo decirles Que mi apodo Se debe Cuando yo era Niño Era muy robusto Y gordo Y gente redondo Bueno Luego Ya fui creciendo Y me desmayé Más Pero ahí vamos Mi hijo Fui a arriero Por Digamos que De herencia Porque mi papá Tuvo mulas Fui a arriero Mis hermanos mayores También De mi familia Somos seis hombres Y cinco Fui a arriero O fuimos a arriero El cruce entre burro Y yeguada Como resultado La mula o el macho La mezcla entre burra Y caballo Produce la mula roma Esta combinación Hace de la mula Un animal muy peculiar Tiene la fogosidad Y lealtad del caballo Y la terquedad Del burro El verdadero auge De las mulas Data de 1820 Con la independencia Colonización Caminos Fundación de colonias Y recuas de mulas Hacen parte Del mismo movimiento Social y económico Es tanta la empatía Entre la mula Y el arriero Que estos se atreven A decir que este animal Tiene su propia personalidad Afirmación con la que Describe del papel Que juega cada mula En la recua Pues cada una sabe En qué lugar De la mulada Ubicarse En determinado momento La mula Disminuyó su participación En la economía nacional Pero No ha pasado de moda Sigue siendo un símbolo Y una realidad Se puede afirmar Que hoy Es de mejor familia Entre las cargas Más significativas Que trasegaron Por los caminos De caldas A lomo de mula Se cuenta Principalmente El café Del cual se dio cuenta En cuanto al impulso De la caficultura Por acción De la arriería No menos importante Se registra El transporte De tabaco Coya demanda En el orden nacional Fue alta De igual importancia El transporte De aguardiente Legalizado O de contrabando Tapetusa Que se llevaba Desde los destiladores O zacatines Hasta los centros Mineros Donde su consumo Era muy alto En cuanto a las formas De cargar Los denominados Cacharros O artículos De tocador A barrotes Y losa Eran empacados En cajas de madera O petacas de cuero Quedando la carga cuadrada Y de ahí su denominación De vital importancia Fue la llamada Turega Pues la carga pesada Y voluminosa Mayor de 15 arrobas Que era lo que resistía Una mula Era necesario Transportarla De esa forma Una especie de camilla Amarrada Entre dos mulas En fila De tal manera Que la carga De 30 o 40 arrobas Quedara en la mitad A la turega Se le debe la llegada De grandes maquinarias Para las minas Trilladoras Campanas Esculturas de santos Y próceres Pianos de cola Imprentas Y todo aquello Que se constituyó En progreso Y desarrollo Para pueblos Y ciudades Asimismo La carga larga O de arrastre Que consistía En la movilización De la guadua Esterilla Madera sacada De los acerríos Llevada por mulas Especializadas En este tipo de cargas De igual manera La carga redonda Que consistía En la llevada De bultos De diversos productos Especialmente el café Y cuya cargada Y amarre Requería De una gran destreza Por parte del arriero Tanto para la cargada Como descargada La ubicación De manizales Sobre el lomo De la cordillera La convirtió En un punto Obligado Para el cruce De caminos Ya que podía Comunicar El estado De Antioquia Con el del Cauca Y por el páramo Del Tolima Y el río Magdalena Fue así como Se trazaron Tres caminos Principalmente a saber El camino del norte O ruta a Neira Llamado camino De la colonización Porque se dirigía A Salamina Y de aquí A Abejorral Y hacia el corazón De Antioquia El camino del Ruiz Buscando poner en contacto A Manizales Con Ambalema En el Tolima Para favorecer El intercambio comercial Murillo Líbano Ambalema El camino De Aguacatal O de la Elvira Y la ruta Era Manizales La Elvira Paramo de Aguacatal Soledad Mariquita Buscando el río Magdalena El arribo De una mulada A la fonda O posada Era todo Un acontecimiento Especialmente Para las personas Que allí habitaban Además La expectativa De la llegada De los arrieros Por las posibles Cartas Noticias O encomiendas Que estos pudieran llevar Los hacía objetos De muy buena atención Especialmente De las niñas De la casa Que los atendían A su llegada Con la bogadera O refresco Y otras atenciones Muchas de estas niñas Llamadas pregoneras O chapoleras Llegaron a tener Noviazgos U otro tipo De relaciones Con arrieros Que posteriormente Formaron familias Como habitantes De la región Luego de haber realizado El rito De la descarga De las mulas Los arrieros Se daban el descanso Y al ocio Compartían las anécdotas De la travesía Compartían incluso Con arrieros De otras muladas Momentos Igualmente propicios Para compartir Sentimientos De cariño Y amistad Entre miembros De varias generaciones Reunidas En una mulada Y hasta Unos buenos Tapetusas O aguardientes Posteriormente Se daban al descanso Para esperar El alba Y abordar Una nueva jornada Llevando A lomo de mula Las esperanzas Y el progreso De los pueblos Que eran unidos Por los agrestes Caminos Por donde Estos valerosos Hombres Dejaron plasmada Su huella Con la tinta Indeleble De su sudor Tesón Y ardentía Eso es una belleza Solo arriar El destino Mio fue solo arriar La profesión Es arriería La arriería Aún pues no Existe poco Pero no dejamos De ser arrieros Las mulas No dejan de ser Mula Y ahí en eso Vivo Y en eso muero Ese es mi destino De antes los caminos Por la sierra De mi calda Son machetazos De umbría Sobre carne De barrancas Añorando Mansapuga De bueyes Mulas En calmas Y anisques Coplas De arrieros Que amaron Mozas Y santas Y anisques Coplas De arrieros Que amaron Mozas Y santas